Este capítulo informa que aproximadamente 50.000 personas salieron de Persia para restablecer Jerusalén y Judá, y son enumeradas principalmente por ciudad de origen. Zorobabel se identifica como el líder formal junto con varias otras posiciones de liderazgo. También se enumeran sacerdotes, levitas, cantantes y porteros, todos los cuales tienen funciones relacionadas con el templo. Esta enorme caravana regresó a la tierra prometida aproximadamente en los años 537 o 536 a.C. Todos estos son detalles humanos relacionados con la forma en que Dios cumple sus promesas en las complicaciones e incertidumbres de la vida, y este es un rasgo de carácter de Él en el que seguimos confiando totalmente. Observe que el capítulo de hoy presenta una larga lista de aquellos que retornaron de Babilonia para Jerusalén. Volvieron de la ciudad símbolo del pecado y apostasía para la ciudad símbolo de la paz y de la nueva vida. La lectura de hoy, amigo y amiga, nos recuerda lo siguiente. Un día, en breve, los hijos e hijas de Dios saldrán de este mundo de pecado y entrarán a la nueva Jerusalén donde viviremos para siempre con nuestro Dios. ¿Qué tal en este momento hacer una oración y pedir a Dios que por su gracia y su poder tú estés en la lista de aquellos y de aquellas que serán ciudadanos y ciudadanas de la nueva tierra? Oremos por eso y preparémonos para eso. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!